Nosotros hemos tenido algunas presentaciones que están referidas a los chicos que son dados de alta y realizan internación domiciliaria en sus propios domicilios o que una vez recibida el alta vuelven a sus domicilios pero con equipamiento médico y que en virtud de la cuestión social de la familia y de la estructura económica y el aumento por estos equipos que necesitan para mantener que el chico reciba atención en su domicilio no se pueden hacer cargo. Empezamos a estudiar el tema, hemos realizado alguna nota de presentación a la cooperativa y cuando nos juntamos con la gente de discapacidad se nos planteó también ellos la problemática de muchos chicos con discapacidad que tienen altos consumos eléctricos y de empezar a estudiar o ver la posibilidad que habría de parte del Estado de proteger a estos chicos sobre todo y dar una mano a la familia con respecto a este consumo eléctrico. Entonces bueno, hoy en la reunión se empezó a hablar del tema, se vio el proyecto nos han dado alguna, sobre todo los miembros de la cooperativa, algunos aportes para incorporarlo en el proyecto que lo van a hacer los diputados y mejorar el proyecto y presentarlo y bueno, nosotros queremos sobre todo, queremos que el Estado garantice la salud de los niños que resuelva el tema con todas las cooperativas previendo estas situaciones y la posibilidad de que se subsidie el consumo que está generado por los equipos electrónicos de estas familias que no pueden afrontar el consumo eléctrico. Vimos por el otro lado que el Estado se hace cargo de estas personas cuando están en un establecimiento de salud, es decir, tienen todo el material, todo el equipamiento, toda la atención. La tendencia con la cual coincidimos es que en la medida de lo posible el chico vuelva a la casa con todo el equipamiento porque la verdad es la situación ideal desde el punto de vista de la contención familiar y de no estar expuestos a contraer otro tipo de enfermedades intrahospitalarias. Entonces coincidiendo con esto decimos, bueno, pero ese Estado no se puede desentender cuando el chico se va a la casa. Entonces bueno, creíamos que la salida de esto tampoco era agobiar a la entidad prestataria que en este caso es la cooperativa, o las cooperativas, sino encontrar una salida legal. Vemos que no tenemos una ley en la provincia que contemple esto de manera definitiva. Bueno, entonces armamos esta reunión que se desarrolló hoy en la cooperativa para justamente avanzar lo más rápidamente en las cuestiones técnicas que quedan para mejorar al máximo la ley, para tener el menor vacío legal a la hora de poner esto en práctica. Y por supuesto que además sería para toda la provincia.